Oh, y en Minecraft, Alexi, Roy, Cormero y Kepley, jugaron a una épica batalla de construcción Pero no es una construcción cualquiera, ya que tendremos que utilizar solo un color Aquí deberemos de construir la mejor casa de un solo color Si llegas a utilizar otro bloque, pues será eliminado Ok, no, pero le bajaremos puntos La mejor casa construida ganará el rato Recuerda que si te encanta el video, no olvides suscribirte para llegar pronto al medio del video de suscriptores Deja tu grandioso like y comenta tu color favorito Ahora sí, comenzamos Y bueno chicos, ya nos encontramos aquí en la zona de construcción Donde vamos a hacer la magia Vamos a hacer nuestras casitas de colores Preparados para construir, señor Kepley Estamos Estoy súper listo Yo también estoy súper listo, así es mi primera chamba de construcción Y bueno chicos, ya como ven, tenemos aquí ciertos colorcitos, así que ustedes vayan a sus colores Por ende, Alexi Perfecto Alexi, tú te vas para el azul Rancor te va para el rojo y Mero para el amarillo Para el tónico Hermano Es el color de todos Es verdad, Alexi es del tónico Alexi para allá, allá, allá te toca tu color Ah, hablas del color así amarillo pollo Perfecto, perfecto Pues no sabía que me vas a poner con el colores increíble Sí, ese colorcito, vale Yo me voy para este verdecito Y nada, a planear nuestras casitas Bueno, aquí ya tengo los materiales con los que voy a hacer mi grandiosa casa Y voy a empezar a hacer aquí la basecita Voy a hacer aquí la entrada Yo ya tengo todo también Pues yo ya estoy construyendo la entrada, Capri Están muy lento ¿Cómo que ya tienen todo? Yo no tengo nada ¿Qué? Alexi no está preparado Es mentira Mira, yo tengo mi uniforme Todo uniformado y todo Voy a construir Es más Gano Gano mi dinero Mi chamba construyendo Así que si ya sabes Si tienes alguna chamba ahí para darme Yo estoy aquí ¿Qué? ¿Qué es el chalán? No me loco Alexi Te contrato, te contrato Hermano, pero Alexi Alexi te ha construido media casa Hermano, yo apenas estoy empezando Para que veas que qué calidad de construcción No necesito chalán de baratos Hermano, aguantale tantito ¿Cómo que baratos? No he hecho nada A ver, vamos a hacer esta Tampoco Para las paredes Venamos aquí Vamos a hacer todo un circulito Vale, mi casa Pues no va a tener tanta ciencia Va a ser un simple cubo nada más Bueno, voy a levantar los muros Y a prepararme por completo Amigo, pues espero que tu casa le eches ganas Porque estoy viendo que solamente vas a hacer una choza Hermano Yo estoy haciendo una mansión Hermano Pero es que Y esta cosa tan chiquita Bro, bro Está muy chiquito Hermano Está toda chiquita Mira la mía ¿Cómo que chiquita? Esta chiquita Esta es la casa provisional Para mí que he visto 7 años de vegeta Seguidos Voy a hacer una mansión Ay, sí, ya veremos Ya veremos A ver cuál es más grande Sí, pues la mía va a ser más grande Bueno, ya levanté algo de mis muros Y hice una ventana aquí para chismosear a todos mis vecinos Mira Mira Hola ¿Eso es una casa o es un museo hermano? Porque tiene una estructura Es lo que tú quieras ¿Sabes por qué es un museo? Porque aquí guardan la mejor obra de arte O sea, yo Yo vivo en esta casa ¿Qué dicen? Yo no pagaría nada por esa obra de arte Hermano Mira Ahora Yo voy a hacer algo en este suelo En este terreno Que voy a poner este comando Y mira Todo se transformó En esto tan bonito En esta maderita Que le da un toque especial Bueno Ya teniendo esto listo Solamente falta echarle el techo Otro piso más ¿Por qué no? Y le ponemos pues la ventana Y pues la puerta Y ya quedaría listo Ay, la decoración Y ya está Así que vamos a empezar Amigo Esto está bien feo ¿Cómo que es feo? Mira este piso A ver Escúcheme, escúcheme Yo por 50 pesos Le cambio el piso Por este O por este Hermano, pero Este es ilegal Este es de otro Oye, este me Pero, pero Este es tuyo Este es en colorcito verde Ya ves Por 50 pesos Se lo cambio jefecito De una De una Hágame la chama Hágame la chama Mientras yo voy construyendo Yo se la hago 50 pesos Bien barato Hermano, baratísimo Aquí y aquí Listo Ya acabé La parte Bueno Comenzando Yo también ya acabé Oh A ver, señora Ah, increíble Ah, eh Yo quiero mi pago A tres de mi cuenta bancaria Te lo paso, te lo paso Pero un segundito A ver, a ver Casi no me gusta Creo que prefiero mejor El que tenía Este me chile un poco la vista Así que lo voy a cambiar Ahí lo cambié Sí, es que este le da mejor contraste Y mejor Y queda más bonito Oye, Mero ¿Y tú cómo? ¿Qué? ¿Qué es lo que estás construyendo por acá? ¡Hala! Ya viste, amigacita Hasta aquí ando espectacular Bueno, no, la verdad Es un poco cuestionable Pero No tiene entrada ¿Por dónde se entra? Ah, pues entra por aquí No, no tiene nada Está cuestionable A ver, puedes pasar por aquí Hermano Y listo No tiene nada que fliparte de aquí Ok Me da vergüenza que lo veas así Me da pena Bueno, está Bueno, tu estructura está Ahorita regresa en un ratito Es un poco distinta a las de los demás Pero Yo la veo bien, eh Está excelente, está excelente Me va a quedar fácil Para hacer un castillo Pues, yo voy a continuar con el mío Y bueno Así ha quedado un poco la casa Mira, ya le hice aquí su puertita Que con corazoncito y todo eso Para mirarlo Que hay afuerita Aquí miro La persona que llegaba y todo Aquí tiene sus grandiosas Ventanas Todas, todas Muy bonitas Todas arquitecticas Y el segundo piso Que bueno Aquí los Arquitecticas Señor, te está inventando las palabras Hermano Está hermosa Cuando la veas Vas a quedar impresionado Mira Y aquí el techo Pues, bueno Le copié Pero está Capley Pero estamos hablando De un solo piso, amigo Así quieres ganar El concurso de casas Yo tengo dos Mira, ya sé Por eso Hermano Yo sé que tú Es un solo piso Yo sé que tú estás haciendo aquí No sé qué casa ¿Casa extraña es esto, hermano? Está súper rarísima Hermano Casa americana Casa americana De gente con dinero Es más Como sé que voy a ganar Tú tranquilo, viejo Te voy a dar trabajo Como chambela Puede ser mi chef No, hermano No, no, no Yo nunca voy a trabajar Para nadie Yo voy a ser mi propio jefe Hermano Es que tú no me escuchaste Yo estoy haciendo Mi segundo piso Que de hecho ya tengo aquí La basecita Que me copié Bueno, me copié un poco La madera que me hizo El labañil Pero, y eso Ya ahorita voy a acabarlo Le hago un simbolito Una ranita Y acabamos mi casita Está bien grande Y bien hermosa Gracias Eso es lo que dicen Siempre de mi casa ¡No! ¡Qué feo es tu casa! Es que no puedo creer ¡Qué obra de arte tan maravillosa! Mira cómo me está quedando Está quedando guapísima esta casa Es que ¿Quién ha visto Una casa más hermosa que la mía? Está increíble No, más que la mía Hermano Hermano, pero si tu casa Eso para ti es una casa Hermano, eso parece No sé Ahí es donde guardaría Tengo todo lo que se necesita Amigo No ocupo más No lo sé, hermano Es que yo soy así simple Esa cosa está muy chiquita A mí no me está agradando para nada Mira Mero Mero Pues ahí entra mi cama Mi cocina y todo Mero ya le está echando ganas Mira, hasta plantó Ven a ver mi casa Ahora sí Hasta tiene plantitas Aquí arbolitos Ya planté arbolitos y todo Está quedando bien bonito Así naturalito Esos son lujos Cochinadas animalistas ¿Qué es eso? Esos son lujos Claro, esos son lujos Que yo también voy a dar Muy pronto Está muy bonita tu casa Mero Está increíble Yo pensé Gracias Todavía le falta Todavía le falta Pensé que iba a quedar peor Pero está agradable No me tenía fe Mira el de ese Mira el de allá ¿Tú crees que eso es una casa bonita? ¿Cómo que el de ese? Oye Que prohibido mirar La casa bonita Hermano ¿Esa casa qué? ¿Esa casa qué? Está súper fea No me está gustando Está súper alargada Esa es una mansión ¿Qué pedo? Está preciosa Preciosa Ya vas a querer verla por dentro Está quedando increíble Hermano Tiene toda la fachada De un museo Literalmente un museo Este web Se ve que tiene un buen de dinero Hermano Acabo de ver un baño Ahí en la azotea Ah bueno Voy a mirar más cosas de eso Y voy a acabar mi casa Vale Ya acabé el techo Del segundo piso Y mira lo que hice aquí Hice una ranita Toda bonita Toda fachera Aunque parece un poquitico marciano Si lo ves de otra manera Pero es una ranita Está súper increíble Esto le da un plus a mi casa Queda muy bonita Y muy fachera Tremendísima mansión Me he cargado Ahora solamente me falta Decorar un poco Aquí adentro Y ya damos por terminado Todas estas construcciones Hermano Está marcando el Alexi Eso parece la casa del grú Ese de aluminio Hermano Que solo creo Que versión así Que está prohibido Mira está prohibido Oye Me debes cinco dólares Ahora mismo Por ver esta increíble obra de Alexi ¿Y tú qué? No hermano Yo no Te lo pagará Amigo Estoy tan seguro Que no tenías dinero Para construir tu casa Que usaste el mismo bloque De ladrillo barato Hermano Pues que ese es el reto Había que construir De todo el mismo color Y tú pues le metiste Un poco aquí de madera Eso te baja un poco De cinco pesos Son variantes Son variantes Y en mi defensa Soy daltónico Todo esto es asunto Para mí Ahí no te voy a pelear En ello Pero hermano Ya viste la casa del rancor O sea sigue siendo igual Todo el tiempo ha estado igual No sé qué está haciendo Es que no necesito más Es la mejor casa del mundo Tengo de todo Ahora sí Mi vecino humilde Tengo un vecino humilde Tengo baño Tengo todo Y tengo un tremendo terreno enorme Para hacer lo que yo quiera amigo Bueno O sea nada más vas a jugar fútbol ahí Porque no tienes nada Literal Voy a jugar un fulbito Bueno Ahora voy a decorar esto Y ya vamos a ver Todas las casas A ver Aunque yo creo que rancor ya perdió Yo gané ¿Qué? ¿Qué dice? No me subestimen Esto Esto Y listo Hemos acabado He acabado mi casita Mira qué fachera Y qué grandiosa que estando Está increíble Tiene una ranita del canal en la cabeza Claro hermano Ahí está la ranita de Cocoro Y bueno chicos Ya ha terminado el tiempo Y ahora sí Lo necesito todos en el centro Toditos Toditos Venga 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 Nada más voy Pero porque Voy porque quiero que vean Mi increíble mansión Acérquense Digo aléjense Pobre Aléjate Tiene cara de jefe No me toques Está sucio Hola Mero Vale ¿Qué les parece si empezamos a ver Desde la casa de Mero Y vamos así dando circulitos Hasta terminar la de Rancor Que bueno la de Rancor Vamos a empezar por la mía Vamos a visitar el vecindario De la gente humilde A ver A ver No lo que humilde ¿Me está diciendo pobre? Que tremenda mansión No mire Una mansión Mira si esta es una casa sencilla Yo no necesito ningún tipo de lujo A ver Pásenle Pásenle Ok la entrada está muy bonita Está bien decorada Rústica Adelante Yo digo con el perro muerde Muy amarillo ¿Qué es esto? ¿Hay perro? Este es mi perro guardián ¿Esto es un perro? Hermano parece Parece la mamá de Rancor ¿Cómo? Hermano Efectivamente Desgraciado Lo confirmo Estuvo anoche en mi mansión ¿Cómo? ¿Qué? No Rancor Hermano Madre no hace esas cosas No puede atacar un rico Ok esto está bonito Por aquí tengo mi camita Concepto abierto Concepto abierto Aquí no hay puertas ni secretos Oye y en donde ¿Y en donde vas al baño? Soy una abeja bro No necesito Bueno está bien Esa foto está La de mi baño A ver me gustó Me gustó la fachada Es ecologista Mírale Aquí La alfombra Detecto un poco presupuesto No lo sé A mí me gustó Solo que Es muy amarillo para mí Pero me gustó La verdad Me gustó Así que Ese es el chiste Vamos a pasar a la casa De Alexi A ver que nos Ahora sí Ahora sí Ustedes Increíbles plebeyos Se van a deleitar Con esta mansión tan buena Así que vengan por aquí A ver ¿Qué mansión tan buena? ¡Oh! Un estanque Me gusta Que sepan primero que nada Que esta casa Fue construida en 1993 Por mi abuelo Wisconsin Así que ustedes tendrán El privilegio de entrar a ella A ver Véngase por acá Por acá No sé No sé por qué Me da la impresión Que todo lo de aquí Vale mucho dinero Así que No tengo que tocar nada Para no romperlo Luego tendré que decirle A Dale Empieza que limpie Como cinco veces Porque vinieron pobres Pero bueno No pasa nada ¡Ey! ¡Respétanos! Por aquí tenemos la cocina Donde bicheta Alfred Hermano ¿Qué? ¡Ha roto mi microondas! ¿Qué? ¡Histe microondas! Hermano Tranquilo Que mi amigo Te lo va a pagar en nada El fontanero Mira Hermano Está muy fina Tú casi todo Pero ¿Qué hace la pizza en el suelo? Es porque mi perro come pizza Mi perro come pizza El pienso es muy barato para él ¿Qué perro? ¿Este perro puede mejor que yo? Vale Exacto A ver ¿Y en el seguro pizza que hay? Ok Nada más les digo que está solo en mi casa de vacaciones La verdadera mansión es mucho más grande Pero bueno Por aquí está mi habitación Así es Ah perro Camita Rosita ¿Por qué Rosita? ¿Qué perro? Computadora Game ¿Por qué hace juego? Tú no lo entenderías No eres experto en mola Hermano Bueno Tus cosas rarísimas Oh La Play 5 hermano No 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 Así es La Play 5 edición de Spider-Man Hermano Mi Play Yo la fui Yo la fui Yo la robé la bañil Hermano ¿Qué es lo que pasó? Ahora me debes 3.500 dólares Y contando ¿Cómo? Hermano Pero es la duda de toda mi vida Claro Bueno ya para terminar Está bonita Pueden decir que falta algo ¿No? Que falta Un baño A ver ¿Qué falta? Un baño Les voy a presentar el verdadero concepto abierto Y es que Yo hago popo en el balcón ¿Qué pedo? Hermano Ahí está Hermano O sea que Alexi Nos espía Desde aquí Hago popo en el balcón Y me ducho al aire libre Para ver todos los días Que tan pobre la gente Y que tan dichoso soy yo en mi mansión Mira Diamante Alexi Alexi ¿Puedo ser tu perro amigo? Mira Ladro No hago mucho ruido No Ya tengo uno Fuera Fuera No consumo mucho Por favor Pobrecito Rago Tú no puedes ser el perro Pero bueno Necesito a alguien que saque lo vacío Esta casa A ver Este pilar Se ve un poco sostenible Así que La mía está mejor Venga Venga Se la voy a enseñar No es como que la tía está mejor Sí La tuya es de vagabundo Venga Pásenle por aquí Miren Aquí está la increíble casa Ranin Sí Aquí Tenemos aquí De primera instancia En la fachada Una piscina inflable Porque si yo Si soy a lo humilde No como otra persona Toda casa me parece millonario No, no te No, no te Mira Para que se compre una de verdad Porque me da penita Hermano Lo voy a tomar Pero me ofende muchísimo Venga A ver Puedo hacer ver aquí No le hagan caso Al columbio que está ahí Bueno A veces me pongo ahí A columpiarme Ya veo que no hay mucha cosa bien planeada ¿Cómo llegas desde allá? Eh Bueno No lo puedo decir Son secretos Secretos Tienes que ser Spiderman Para subirte ahí Exactamente Venga Pásale por aquí Con permiso Aquí está mi increíble casa Perdón por la poca iluminación Espera Espera Capley Capley William pobre Hermano ¿Cómo que pobre? Esto está mejor que la tuya estructurada Y más ancha Mira por aquí Tiene hasta tele Mira Por aquí hay TV No me gusta Exacto Aquí está pasando la noticia Hay mucha humedad Humedad Lo que le falta es un poco de luz Es verdad Pero Estamos arreglándolo ¿Vale? Aquí tengo mi pecera Con mi pececito Nemo Aquí pues tengo Pero tienes razón amigo Hay humedad Mira hay una humedad en la cocina ¡Eh! ¡Eh! ¡No me la inunden! ¡No me la inunden la casa! ¡No me la inunden la casa! Que bueno se desapareció Hace mucho No sé dónde está Ahí duerme rato Y pues aquí tengo la cocina Y listo Esto sería el primer piso Porque todos comen pizza Lo que no entiendo Mira Todos Todos comen pizza Es lo único que venden En esta cindario Cerca de aquí Es lo único que venden Coman una regala La diferencia es que tú comes pizza Con queso y yo pizza La pa' un pie Hermano No Pero comprende Mi hermano Esto es bien Bien delicioso Bien sublime ¡Guacala! ¡Eh! Mi pizza Me dieron el de Bueno Pero pássale Ya tengo cena Aquí Ya tengo cena Por favor Aquí está Mi humilde Bueno habitación Aquí está mi cama También la traje De bueno De Amazon Mira esta bonita De la de réplica ¿Cómo que réplica? Bueno aquí tengo mis jabones Libros ¿Cómo que? De segunda Aquí tengo mis mangas Aquí aquí leo toditos hermano Teo todo eso Este manga es pirata Y aquí está mi PC Que y mira Aquí hago stream De vez en cuando ¿Tu silla es el baño? ¿Y qué 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 es el baño? Dice prohibido entrar ¡Ey! ¡Ey! Eso no lo mire Es prohibida entrar ¿Y qué le pasa con mi sim? Bueno no tengo todavía Asiento gamer Así que Bueno toco aquí Aquí hago el dos Ya vi ni pa'l baño tienes También eres pobre Hago del todo Y aquí afuera pues tengo caballitos Para observar Allá El más allá Me voy Me voy Demasiada pobreza ¡No que demasiada pobreza señor! Le doy un tres Un tres al menos Yo le doy un Cien sobre cien ¿Cómo? Ay eso me gusta Eso me gusta Aparte usted me trabajó muy bien muchachos Bueno Así que va mi casita Ahora solo falta la de Rancor ¿Dónde está tu casa? ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Véngase la mejor casa del mundo mundial! Hermano ¿Eh? ¿No le has cambiado nada? Este es el basurero Es más Me gané récord Guinness Mira este es el récord Guinness La mejor casa del universo Hermano La mejor casa del universo ¿Qué es la vaina loco? ¿En serio? ¿En serio esta es tu casa? Amigo toma Toma Lo necesitas Sí, toma Yo también te doy lo que me dio el señor este Toma Y un caballito bro Pero Pero ¡Dinero me sobra! ¡Dinero me sobra! Miren, miren, miren Entra aquí A ver, a ver, a ver Vámonos Entra aquí Me sobra Yo no quiero entrar a esta casa de pobre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡Bienvenido! ¡A mi barrio privado! ¿Qué es esto? ¿What? Con mi propia escuela Con mi propio mini mercado Con mi propio avión ¿Qué, hermano? ¿Qué es esto? Oye, yo pensaba que tu casa era muy cutre y fea Pero Tremendamente Tremendamente Soy millonario Nunca juzguen a alguien por su portada De pura chamba, hermano Hermano, por favor ¿Cuánto me mentes todo este vecindario? ¿Cuánto pagas de chalar? Te doy todos estos caballos, hermano No, es que no tiene precio Porque valen mil millones de dólares ¡Hermano! ¡Increíble! ¡Nadie puede pagar por este barrio privado! ¡Ay, me encantó bastante! ¿Y esta es tu casa? A ver, ¿esta es tu casa? No, esta es mi chocita X Tengo más casa multimillonaria Hermano, hermano ¿Y qué hace aquí la camita del niño Jesús, hermano? Está super Es que Está chosa de meditación Es que Es que Esta Se la compré Porque es la verdadera cama de Jesús, amigo ¡Me costó! ¡Oh, no, no! ¡Qué pedo! Está super guay Y hay una fuente Exacto Una fuente tuya Supongo que eres tú Oye, oye Está increíble esto Me encantó bastante Está muy bien Y aquí podemos sentarnos a comer Tiene más dinero que yo Y está más refinado ¡Ya ves! ¡Ya ves! Por confiado Por creído Este muchacho Ha trabajado bastante Y mira tú lo que consiguió Hermano, podemos negociar O puede ser tu novio Si quieres Tú puedes ser mi Tu perro Mayordomo ¡Ey! Yo quiero Todo me sirve Todo me sirve Todo esto me pertenece Yo quiero Pago con monedas Con monedas Tú puedes ser mi sirvienta Mi limpiadora de doméstica ¡Genial! Ustedes un traje de mi Y tú puedes ser mi contador ¿Cómo que contador? Tu socio, tu socio De millonarios Hay mucho dinero Que necesito Ya sabes Sí, entiendo Ya, entendido Ya, dejen sus charlitas ahí Y bueno, realitas Hasta aquí el video de hoy No olviden comentarme ¿En qué casa les encantó más? Si a Lessi Mero Rancor o Mía Aunque bueno Yo creo que es obvio ¿Quién va a ganar? O sea, yo, ¿verdad? Sí, sí ¿Cómo? La mía estaba más bonita La verdad Sí, sí, sí Y bueno Nos vemos en el siguiente video ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!